¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Para qué? ¿Para qué? Es de los piros porque me llamo Josefina Zotolongo de Villareal. Fuera. ¿En el cielo? Cuidadito no quiero ningún problemito de... Tranquilita, sí. No, detení. ¿Buenas? Buenas. ¿Ya atendieron a las señoras? Estoy esperando por el señor Jaramillo. Sí. ¿Usted es familiar de él, me supongo? No, pero me hace falta verlo, mija. Me va a tener que disculpar, pero nada más aceptamos familiares. Hermoso. A ver. En primera. Permiso. Venga para el comienzo. Dígame, doctora. Necesito dos cositas. Necesito que, por favor, me traiga rápidamente. Lo quiero aquí enseguida. Necesito los expedientes de la señorita Ángela Rosales y el de William López. ¿Ok? No se me vaya a tardar. Por favor, quedáseme a pagar tres veces. Pero después que lleve a la paciente que acabó de entrar. Bueno, apúrese. ¿Qué paciente entró sin registrarse? La que estaba en la silla de ruedas. En silla de ruedas, no. Tú me traes a esa mujer ahora mismo porque ella entró sin mi permiso. Así que dale a buscarla. Ay, qué salida. ¿Qué pasó? Vaya, vaya a buscar a esa mujer. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A qué es esa mujer? Perdón, perdón, usted ha visto a mi esposa por aquí, que no acaba de ayudar. ¿Cómo se llama su esposa? Eh, Lucreta de Caridades. Déjeme chequear. No, no tengo ninguna paciente con ese nombre. Pero si yo la vi aquí, ¡mi vida! ¡Mi vida! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Security, security, por favor. Security. Security, ahora mismo. Pero siéntate por aquí, por favor. Pero síganme a esa mujer ahora mismo. Tráiganmela inmediatamente. ¿Qué es esto? ¿Pero qué hace la mujer ríe en una silla de ruedas? Que me la busquen ahora mismo que ella entró sin mi permiso. A mí me tiene también preocupado. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para allá. ¿Dónde fue para allá? Se perdió. Un momento, que ya no se me escapa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? Uy, este cheque me lo tiene que firmar ya. Pero si tiene que firmar el cheque, me lo acabo que tengo que armar parqueado ahí abajo. Ay, Dios mío. ¿Qué es el reo este? A esta mujer me la van a matar. La van a ser presa un río de eso. Todo esto es por firmar un cheque. Dime esto. Haga, María. Ahora sí, la encontramos. ¿Dónde está? ¿Pero dónde está esa mujer? ¿Dónde está? Yo no la encuentro. Corre. ¿Dónde está por allá? Mi amor. Dime, dime. Corre, ven, 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 ven. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo que me siento ahí? Siéntate aquí. ¿Qué me voy a hacer? Porque ya me va a dar un cheque. No quiero sentarme ahí. Bueno, siéntate y póntela. Siéntate y póntela. ¿Sabes qué? Este cheque me lo firman ya. Ahora sí la encontramos. Apúrense. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, pero vamos, vamos a buscarla, vamos a buscarla. ¿Pero por dónde vamos? ¿Dónde está por allá? ¿Me la firmaron? ¿Qué es lo que? Mira la firma, ya lo puedo depositar. No, 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 no. ¡No, no, 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 no. Aplausos. ¡Resiste en nuestras gosta Tapas.... ¡Pero asano a las